ah no abriendo el caraco tu compañero entró al volar sobrevivible permitirá repligarse no 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 tu compañero entró al volar sobrevivible permitirá repligarse tengo una llave Ejera tira fuiste 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 tu compañero entró al volar Ahí está, ahí está, ahí está Tengo, digo, estoy Tengo Tienes cuanchi Tiene alguien, eh Tu compañero fracasó, no operá a la base Ya, ya, estoy con mi que lado Si, lo estaba escuchando los pinches pasos Tiene 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 ¿Cómo la puedo ver, güey? Según yo, es por el El botón del menú A ver si Tento asustar, igual, igual No, dice No, güey Aplasta el tos No, tampoco, güey Era azul, güey, es lo único que me acuerdo ¿Cómo tienes que ir para el lado? Tiene Pues aquí, 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 aquí Aquí en Booyer, güey En Booyer hay tres Hay tres Hay tres bunkers, güey ¡Tenme, prensame, 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 prensa, 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 prensa A ver, toma. Ah, que mamón, está en el techo. Revivelo para que agarren la del techo. Yo voy a lootear aquí abajo. ¿Ya? Ah, bueno. Ah, espera. Ya, vámonos. Vamos. Recubro desde aquí. En el techo. En el techo para la misión, güey. Me voy a dar, ya, ya, ya. UAMP, guarda. Objetivo actualizado a la subificación. Estamos en la zona segura. Vente al enemigo. Verga, esto ya escuché un chingo de cajas, güey. ¿Verdad que me hiciste un puntero, güey? Sí, güey. Pero pasa la lanza, güey. Y te hay mucho que lootear, güey. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Ah, no mames, güey. Me desespera que no encuentro las cajas, güey. Y las sigo escuchando. Sí, hay gente que le tienta. Lo va a hacer. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Tengo gente por los dos lados, güey. Allá la guarda, no, no. Allá, no. Espera, ahí tengo gente por los dos lados. No, 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 no. 1 por aquí por ahí salto por ahí salto ah me tumbo corre 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 me hicieron aaa no seas mamon we ese no lo había visto yo we he quedado uno eran dos diferente team si we donde estaba la tienda en frente al otro lado we donde termina el estacionamiento iba corriendo uno si ellos estan listos para pelear tu sigues prepárate ah no veo atrás de ti we ah no donde esta we no lo veo we ah esta enfrente a tu derecha destrozaron a tu compañero ya no esta entre nosotros tu equipo murio en un batalli ahora depende de ti gana esta pelea y volveras al combate pero si tienes que estaras acabado gana de tu boleto de salida sotap m se movio duac aaaa jaja 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 puta madre we tenia la llave we ¿Qué haces? ¿Qué pedo? Nomás me zumbaron los balacos Todas las cajas de suministro se... Entrega del armamento, se dirige hacia allá Ahí están ¡Casa avanzando! Nuevas una seguridad organizada Dale, 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 dale Me metió Hay un 3-3 Cuidado ¡Dale, dale, dale! Cerró la puerta, culo, culo No sé cuándo hay, entre ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Nada, está bien, está bien! Están pegando el personal ¡Cuáles, cuáles! ¡Está, está! ¡Gracias! ¡Gracias, Nicolás! ¡Exito total, papá! ¡Mis! ¡Mis! ¡No! ¡Masicito, wey! No sé cómo grabar wey No sé cómo grabar wey Si, si, hay un paella ¿Quién de ustedes es la pantalla? Yo no veo nada No, pero nada Uy esta escopeta está rifada wey ¿Cómo grabó la pantalla que era? ¿Eh? ¿Eh? No tengo gente aquí eh Yo no me hace grabar de 15 minutos en 15 minutos Llévate la jera Llévate la jera Ajá en el Esa es wey Ahí está ¿Qué desapareció? Yo la agarré wey Ponte flequita Mira Mira Esta la tarjeta wey Al final de las taquitas abatito ves Si mola Que número es wey Ve por ahí jera Hora Wea la verga wey Neta que me la rifé con la pistola y la escopeta wey Maldito Pás Vaya no vaya no venga Que tengo en contacto Que tengo aquí 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 Me metieron Me meten para otro wey Hazte para allá Ya no esta wey era uno no mas Ehhh, yo si wey, hay que traigo Simón Agarra las masas que estas tiradas ¡Ciadro! ¡Ciadro! ¡Si de hecho! Gracias por ver el video.